La reincorporación, así como la política de paz con legalidad, no se va a detener en los territorios. Estamos tomando las medidas para poder aplicar los protocolos dados por el Gobierno Nacional y por todos los entes territoriales para complementarlos con todos los esfuerzos que estamos haciendo desde la Consejería para la Estabilización y la Agencia para la Reincorporación en seguir avanzando en el tema de la reincorporación social y económica de todos los excombatientes que le apuesta por la legalidad. Estuvimos reunidos con delegados del Consejo Nacional de Reincorporación. Estamos adoptando unas medidas conjuntas para prevenir riesgos o focos de infección o de contagio del coronavirus en los espacios territoriales y en aquellos puntos en los que se adelante la reincorporación de manera colectiva o de manera individual. Igualmente, se van a propiciar el uso de herramientas tecnológicas, tal como lo dispuso el señor presidente, para seguir avanzando en las diferentes instancias que tenemos de coordinación y articulación con los diferentes componentes del FARC para seguir avanzando en la implementación de esta política. Doctora Isabel, ¿en este momento cuántos excombatientes están en los antiguos ETC? A corte 29 de febrero, aproximadamente unos 2.840 combatientes siguen adelantando su proceso de reincorporación colectiva en los antiguos espacios territoriales. Más de 9.400 en más de 563 municipios, donde los venimos acompañando con toda la capacidad institucional del gobierno y seguir avanzando en esto que hemos denominado la política de paz con legalidad, que es de todos. Y obviamente con todos los protocolos de presidencia y min salud. Estamos articulando las diferentes directivas dadas por el señor presidente, por el Ministerio de Salud y cada ente territorial, los gobernadores, los alcaldes, para preservar en materia de sanidad, orden público, todas las medidas excepcionales que se están generando de carácter transitorio, así como para los funcionarios y servidores públicos de la entidad, así como contratistas, para seguir avanzando en esta política. Gracias. 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 Gracias.